¡Aplausos! 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 Un pocacuz dense sufrir ¡Apuntad te alejé de aquí! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Déjame sufrir, déjame fumar hasta la muerte Déjame llorar hasta mi vida se desvanece Déjame sufrir, déjame fumar hasta la muerte Déjame llorar hasta mi vida se desvanece Déjame sufrir, déjame fumar hasta la muerte Déjame llorar hasta mi vida se desvanece Déjame sufrir, déjame fumar hasta la muerte Déjame llorar hasta mi vida se desvanece 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 ¡Gracias!